En un comunicado dirigido a las comunidades universitarias y a la opinión pública, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se manifestó por el respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su ley orgánica. Y es que ante los recientes acontecimientos ocurridos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los que se separó del cargo al rector Dr. Jesús Madueña Molina e integrante de su equipo de trabajo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se sumó al extrañamiento que hacen las diversas universidades públicas estatales del país preocupadas por la intromisión de una autoridad judicial en decisiones que son exclusivas de cada institución y sus comunidades asentadas en su ley orgánica y el Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno de estas. En el comunicado se indica que la autonomía como conjunto de principios de organización, autogobierno y autorregulación están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto limitar el control del poder público y evitar que las casas de estudios del país se conviertan en entes subordinados a intereses políticos. Con ello, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se suma a 17 organismos tanto nacionales e internacionales que han respaldado a la UAS ante el atropello sufrido por dicho mandato judicial. Universidad Autónoma de Sinaloa